Muy buenas querida comunidad, el día de hoy vamos a actualizar el tema del dinero, del salario para cuánto sirve o para cuánto rinde el salario aquí en España para más o menos cuándo te puede alcanzar, en qué se puede gastar y reflexiones al respecto porque mucha gente tiene un concepto de la vida aquí en España distinto yo te lo voy a aclarar aquí en este video y te voy a hablar con la verdad, con la realidad quédate que empezamos Antes de empezar a hablar de los gastos y empezar a hablar de las cosas aquí en España quiero que se me suscriban porque mucha gente ve los videos y no está suscrito recuerda que aquí abajo en todos los videos hay un botón que dice suscribirse al lado del botón hay una campanita dice activar todas, usted le va a activar todas para que YouTube le avise cada vez que son nuevos contenidos de este canal y de cualquier canal que te guste para que me tengas informado, también tenemos un grupo de Telegram completamente gratis aquí te dejo la opción, que quieres participar, que quieres dejar tu aporte, también tenemos un grupo de WhatsApp aquí está la opción y ese si hay que dejar un aporte que quieres seguirme en las redes sociales para que te mantengas informado de todo, eso es este lado arroba una alternativa, uno arroba Gregorif con doble F tal cual como aparece aquí abajo en la página web donde tenemos información de todo tipo recuerda aquí cosas que no se pueden publicar en las redes sociales porque las redes sociales es algo pequeño en la página web puedes exponer de todo, quieres algo más largo, más extenso, más detallado, más personal para ti tenemos Patreon, eso es 15 minutos, 30 minutos, hablamos, te asesoramos, te orientamos y te aclaramos todas las dudas que tengas, si no, revisa el canal, en el canal está todo para empezar te voy a decir más o menos cuáles son los gastos cotidianos aquí en España sobre todo en Madrid, porque eso va a cambiar mucho de donde tú vivas porque lo más caro en este país es el alquiler, si tú el alquiler lo puedes, puedes conseguir mucho más barato créeme que el dinero te va a rendir muchísimo, aquí lo más caro es la vivienda del resto de cosas es bastante llevadera, pero si tú vives en Madrid o vives en Murcia pues el precio del alquiler se va a notar muchísimo, va a ser muy diferente a que si vives aquí en Madrid así que te voy a desglosar con detalle, de manera llana, de manera sencilla, para que todo el mundo lo entienda para que no crea confusión y para que más o menos la gente tenga una noción realista de cuáles son las cosas aquí, de qué puedes hacer con un sueldo más o menos una media de 1000 euros que es lo más o menos lo que gana la mayoría de la gente, 1100, 1200 o 900 pero la media de 1000 euros para que todo el mundo más o menos sepa qué se puede hacer y qué no aquí tenemos 1000 euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más o menos esto es la media que se gana aquí en España, para que más o menos te hagas una idea y más o menos sepas en qué nos vamos a gastar el dinero, porque más o menos esa cantidad es la que gana una persona promedio aquí en España se suelen ganar entre 1100, 1200 o incluso 900, depende a todo lo que te dediques también recuerda que aquí en España se paga una vez al mes, aquí no se gana la plata ni quincenal ni semanal, aquí por regla general, vale, te pagan es a fin de mes los únicos que pagan así semanal creo que es McDonald's, Uber y poco más, una que otra empresa pero por regla general, aquí en España, para el que no lo sabía, la gente suele cobrar una vez al mes es decir, a final de mes y por esa razón tienes que aprender a administrar porque a medio camino no vas a tener cómo tirar del dinero así que te voy a hacer una media para que veas cuánto te pueden rendir 1000 euros que es lo que aquí la gente suele ganar todos los meses y para que te hagas una idea realista, sobre todo realista el gasto mayor que tenemos aquí en España, por lo general, es el alquiler que es lo que más nos cuesta aquí en España estamos hablando de unos 300 a 800 euros depende si es una habitación obviamente, no es lo mismo una habitación o un piso, vale un apartamento, que le llaman piso eso es lo que más uno se gasta dinero aquí y por lo que generalmente la gente vive compartida por lo general, aquí lo que más caro sale es la casa yo vivo compartido yo recomiendo que si usted viene para acá busque la forma de vivir compartido ¿por qué? porque si no vas a trabajar para el dueño del piso no tiene sentido tienes que trabajar en función de tu presupuesto en función de administrarte lo mejor posible para que el dinero te rinda más mucha gente se queja aquí porque aquí es súper caro vivir es muy costoso sí, es caro aquí se vive medianamente bien pero sí, es caro vivir sobre todo en ciudades grandes como Madrid Barcelona y Valencia si te vas ya a un pueblito por allá de la sierra o un pueblito de Ávila o de, no sé, Viñón o por allá por, no sé un pueblito por allá agotado eso ya te puede costar una casa entera te puede costar 200 euros el gran problema es que no hay trabajo el precio de las habitaciones va desde 250 hasta 350 400 depende de la habitación que tú estés buscando porque si tú eres de estos que quieres pues una pociga pues te puede costar 200 euros déjame aquí abajo en los comentarios quien ha estado aquí en Madrid y ha buscado habitación por 200 euros sí, pero es una mierda horrible fea y espantosa yo por ejemplo yo alquiló habitaciones en mi casa y habitaciones cuestan que 350, 300 depende del tamaño hay dos tamaños pero obviamente esto es otra cosa entonces otro nivel ya te las muestro una habitación más o menos de estas inyecciones una camita un escritorio una tele un armario vale entre 300 y 380 euros con gastos incluidos si tú por ejemplo te quieres ir a vivir de repente en el centro porque yo no vivo en el centro yo vivo ahora un poquito el carabanchel la peseta pues te cuesta un poquito más caro o sacrificas de repente pues las comodidades este es un piso nuevo reformado con internet con todas las comodidades pero si te quieres ir a buscar habitación de 200 euros que habrá gente que diga no, yo puedo conseguir una habitación en 200 euros sí, yo sé que la puedo conseguir 200 euros pero ¿qué habitación? igual que un piso tú te puedes conseguir un piso de 600 euros pero una pocilga una mierda todo horrible yo pago 1000 euros de piso pero es para que te hagas una idea una noción de cómo van los precios y de cuánto cuestan las cosas por aquí porque mucha gente agarra y le hace creer a otras personas de que no yo con 250 adquiere una habitación super guay super tal y eso no está del todo cierto ya sacamos la media del precio de la casa que es lo más caro lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta la hora de tener gastos aquí es el transporte vale por lo general por fortuna aquí existe el bono el bono son unos 57 58 si coges el A vale porque es toda por zona el centro de madrid el B B1 un poquito más lejos el B2 B3 y así sucesivamente obviamente si quieres vivir más lejos si vives en un pueblo como mucha gente quiere a veces cogerlo como opción pues tienes que aceptar que el bono sea más caro porque obviamente es más lejos y es más tiempo de traslado bueno el bono para que te hagas una idea son unos 60 euros vale ya estamos hablando de que estos 1000 euros ya por aquí ya se han ido 1 2 3 habitación transporte y que te comas alguna mariquera pues ya aquí si fueron 400 euros vale para que te hagas una media sin meter sin meter internet sin meter comida y sin meter nada vamos a hablar de eso comunidad aquí en este país es lo más barato que te puedas conseguir con decirte que aquí el cerdo es más barato que el pollo y que la carne o sea el cochino es sumamente barato si te gusta comer chuleta te gusta comer costilla aunque no es muy saludable pero bueno esto es baratísimo en este país aquí debe ser que esto sea la cuna del cochino pero aquí el cerdo todo lo que tenga que ver con cerdo panceta tocineta jamón lobo todo lo que tenga que ver con cerdo es bastante barato aquí la comida es bastante asequible bastante fácil de comprar y si tú te ajustas un poco el pantalón estamos hablando que te puedes gastar en comida vale en comida unos 200 euros comiendo de todo vale comiendo rico comiendo sabroso no comiendo ahí si te tiras una economía de guerra vale una economía que si frijoles que se arroz huevito pues te puedes gastar mucho menos porque obviamente esto va en función de lo que tú gastes y tus hábitos de consumo pero yo te recomiendo entrar en comer lo mejor posible para que te mantengas sano porque de nada sirve que tú ahorres en comida y luego te enfermes por cualquier tontería eso no es inteligente vamos a sumar la comida serían unos 200 euros estamos ya por la media de los 600 serían 100 por aquí y 100 por aquí otro gasto fundamental otro gasto vital que es inadmible o sea tienes que tenerlo es internet por lo general las casas tienen internet en casa o sea está incluido en los gastos por lo general aunque hay gente que es súper racana que bueno no tiene ni siquiera agua caliente y no tiene wifi dice ah no yo tengo el wifi del móvil pero bueno yo suelo incluirlo todo pero bueno usted trata de conseguir una casa donde tengan internet incluido siempre es bueno tener internet en casa pero hoy en día es fundamental es vital tener internet en el móvil porque si internet en el móvil pues está prácticamente a muerto para estar comunicado con tu familia para estar comunicado por el whatsapp para conseguir trabajo para conseguir ofertas de empleo para todo en general es importante tener internet en el móvil y en el móvil una media mensual con muchos gigas o gigas ilimitados estamos hablando de unos 20 30 euros depende del operador y tenga sus minutos y tal incluso ahora mismo hay un operador que se llama digi que incluye minutos para llamar a países de latinoamérica si por ejemplo eres venezolano hay un plan que incluye cuesta 10 euros al mes que incluye 400 minutos a teléfono fijo en Venezuela en el caso de Colombia incluye creo que fijos y creo que son 100 minutos a móviles el de Venezuela no incluye móviles solamente fijos el de Colombia incluye móviles el de Argentina también creo que incluye móviles es cuestión de que usted lo vea es un operador nuevo que se llama digi que es rumano y que bueno tiene unas opciones bastante atractivas bastante buenas en comparación de los otros operadores pero como todo pues está empezando y pues obviamente pues quieren agarrar clientes pero el tema del internet el tema del uso del teléfono es fundamental de acuerdo a esto vamos a poner los 30 pavos más vale estaríamos hablando de 630 y vamos a pasar a los gastos pues cotidianos y comunes que de repente pues sea ropa que aquí te puedes comprar ropa mensual y ponte que te gastes una media de 100 euros en ropa vale y estamos hablando de 730 euros que tienes en gasto fijo porque recordar que aquí hay temporadas de frío y de calor y por lo general uno no viene preparado uno te otra es mucha ropa de invierno otra es mucha ropa de verano pero nunca viene completamente preparado y siempre es bueno tener un poco de ropa en el caso de la ropa tienes que tener cuidado donde compras porque obviamente te puedes gastar o 100 o 200 depende donde tú compres y es importante no malgastar el dinero en ropa porque aquí la ropa se suele mover mucho yo suelo comprar en primar y trata de que la ropa del primar pues la gente dice que es muy mala la ropa del primar pero te voy a dar te voy a explicar que es lo que hace que la ropa sea mala es el detergente ese es el secreto de por qué la ropa del primar sale tan mala porque aquí nosotros los latinos y te lo digo porque ya lo he visto en otros latinos dicen no es que yo compro esta camisa y luego la lavo y esto queda un desastre y luego le pregunto ¿con qué jabón lavas tú? y van a ir a comprar el jabón de 12 euros que son como 5 kilos de 12 euros eso es como lavar la ropa con carne eso la destroza compre detergente bueno Ariel del bueno que trae suavizante que son unas capsulitas y va a ver que su ropa le va a durar mucho tiempo así la compre en el primar porque si usted lava ropa con un detergente malo pues su ropa va a quedar como si la hubiese lavado con arena y con tierra ese es el problema porque la ropa a veces se daña el detergente ahí te dejo otro dato gratis para que la ropa te dure mucho más para que te hagas una media de una persona sola al mes estamos hablando de unos 730 euros el gasto fijo te quedarían libres entre comillas libres vale unos 1 2 3 300 paus que obviamente esto va en función de que te lo quieras gastar tú si tienes una noviecita si quieres ir al gimnasio si te quieres tomar alguna copa por fuera si te quieres hacer algún paseo pero más o menos esto es lo que te queda libre aparte de tus gastos fijos mensuales esto en el caso de una persona sola si te vienes en familia obviamente pues todo eso se multiplica todo eso se encarece hay mucha gente que me vive diciendo a mí y me viene preguntando oye Gregory si tú ves que la cosa está mala tú que haces allí bueno este video no solamente para hablarte de esto de los gastos porque la mayoría de la gente hace estos videos y no da una visión objetiva no da una o sea no da una opinión válida de qué hacer y por qué pasa esto y yo te voy a explicar aquí ¿vale? el por qué el por qué España vale la pena pero no a corto plazo porque si tú sacas la cuenta de estos 700 que tienes de gasto fijo y estos 300 o menos que te puedan quedar mensual y tú dirás oye eso no vale la pena hijo estás llegando estás llegando llegando más bien vale demasiado la pena porque allá en nuestros países en los países de Sudamérica sobre todo Colombia y Venezuela y ahora Argentina pues uno apenas apenas te alcanza el sueldo para medio comer olvídate de comida olvídate de ropa olvídate de que te sobre un dinerito olvídate de todo eso olvídate de todo eso ¿por qué? porque allá lastimosamente la mala la mala gestión las malas políticas económicas han hecho que allá sea invivible allá tienes que inventar una y otros malabares para poder sobrevivir o llegar a fin de mes que ojo aquí también se puede hacer eso aquí también tienes que ser inteligente porque si tú llegas aquí y te conformaste con esto y no buscaste otra forma te jodiste otra cosa que tienes que tomar en cuenta querida comunidad es el tema de los gastos superfluos aquí es muy fácil muy sencillo caer en la trampa de pensar de que ay mira 1 con 99 ay mira 3 con 99 4 con tal o sea aquí es muy sencillo que te dé la sensación de que las cosas son baratas y no es que no sean baratas pero gastas aquí gastas allá y todo suma vale igual a la hora de ingresar devolver un activo todo suma así como tú gastas así poquito a poquito también si quieres ganar más dinero también tienes que hacer varias cosas para poder ganar más dinero eso es lo que yo hago si yo me quedo con un sueldito pues estoy frito y tú tienes que buscar otras fuentes de ingresos y hacer tu vuelta aquí tu vuelta por allá hacer tu cosita por acá tu visita por allá y así puedes tener un mayor ingreso es importante porque la gente descuida eso entonces solo depende de un solo ingreso y luego tiene demasiados egresos o sea demasiados gastos por eso es importante que entiendas que aquí cuando se viene en familia si tienen que trabajar los dos aquí trabajar uno solo para mantener una sola casa y con hijos usted aquí tienen que trabajar los dos sí o sí otra cosa a tomar en cuenta es el tema de las deudas pero las deudas tóxicas porque conozco a mucha gente a muchos parceros y mucha parcela o sea que se ha endeudado que si con 300 euros que esos 300 euros se volvieron 500 luego se volvieron 1000 luego se volvieron 1500 y ya van por 2000 euros gente que se ha puesto a endeudarse tontamente a endeudarse de manera mongola porque crédito ya llama ya cofidi te salvamos la vida crédito en 24 horas por lo general eso es te inyucamos y te cogemos en 24 horas porque esos 200 euros se vuelven 500 600 así que evite meterse en deudas tóxicas aquí hay que aprender a deber porque aquí es imprescindible deber el crédito es la matriz de todos estos países pero si te se va a meter en deudas tienen que ser deudas inteligentes para mejorar tu infraestructura para mejorar tu nivel de vida no para echártelos encima ni rompeártelo ni bebételo ni cómprate camisas caras ni nada de esas maniqueras o sea metas en deudas pero que sean de manera inteligente no para agarrar y vivir tú mismo endeudado y que cada vez cada mes estés más ahorcado más ahorcado más ahorcado porque te fuiste de rumba te gastaste 500 euros te gastaste 600 euros te gastaste 600 euros te gastaste una cartera de 600 euros innecesarios y cosas de ese tipo evite caer en deudas tóxicas otro tema importante que la comunidad es el tema de comprarse un coche un carro recién llegando eso para mí no es aconsejable ¿por qué? porque los carros son caros si usted sabe de mecánica y usted es mecánico bueno si compres un carro de 1000 euros o de 1500 porque usted lo va a saber reparar porque lo más caro es la mano de obra pero si usted es como yo por ejemplo que soy más torpe que el coño yo lo único que sé tocar son a las mujeres y no se toca más nada y los ordenadores no sé de nada yo soy súper torpe o sea yo no sé de mecánica yo no sé cambiar el aceite yo no sé nada de eso y yo qué hago me compro un coche bueno ¿por qué? porque eso es comprarte un problema si usted es una persona parecida a mí que no sabe mucho de mecánica o tal se compra un coche aquí en este país y eso es seguro mantenimiento gasolina porque un coche de 1000 euros normalmente es un coche viejo y un coche viejo chupa gasolina ay como un demonio eso tiene un hueco en el tanque tú le echas gasolina y eso es que se cayera el sueldo así que evite comprarse un coche si está recién llegado porque si no va a vivir pues endeudado con el pedazo de carro ese obviamente con el tiempo en el futuro cuando la cosa se mejore usted se compra un carrito bueno un carrito que si usted lo necesita pero si usted vive en Madrid por ejemplo no es necesario comprarse un coche aquí funciona perfectamente bien el tema del transporte público el tren el renfe el búho hay transporte a toda hora ah que vas a tardar un poco más que vas a tardar un poquito más en trasladarte bueno si pero siempre hay opciones siempre hay alternativas así como se llama el canal por si no estás suscrito ya sabe que tienes el botoncito pero si creame no no es necesario comprarse un coche mucha gente viene acá y a la primera de cambio a los primeros dos o tres meses se compra un carro y luego está ahorcado porque el carro le pide mantenimiento le pide seguro le pide le pide pues que se le jodió una mierda ahí porque como un coche viejo se vio dañando y pues se vuelve un carro se vuelve un hijo tonto el coche cuidado con el tema del coche la reflexión de este video es para que te des cuenta de que aquí con un sueldo mínimo mínimo puedes vivir mínimamente digno puedes vivir medianamente bien no te vas a ser rico ni te vas a bueno ni te vas a ir de vacaciones allá a Australia ni muchísimo menos pero soy realista puedes vivir medianamente bien el gran problema de mucha gente que viene para acá es pensar de que esto es llegar y hacer botella llegar y en dos años tres años querer hacer lo que los mismos españoles no han podido hacer que es pues vivir por encima de sus posibilidades no el secreto aquí señores es que hay que entender que Europa porque no solamente España funciona así tú te vas a Alemania ahí gano más pero también todo es más caro todo más o menos igual te queda más o menos la misma plata realmente tú te vas a Inglaterra y es igual Inglaterra hay mucho más trabajo se gana mucho más pero se gasta mucho más en Francia igual haya un café cuesta creo que el triple lo que cuesta aquí en España Portugal por ejemplo el sueldo mínimo son 600 euros sí pero ya todo cuesta casi que la mitad de lo que cuesta aquí en España ¿ves? todo va en proporción de dónde tú más o menos quieras vivir y de qué es lo que tú quieras hacer con tu vida y con tu dinero recordar que España es una cosa que es a largo plazo esto no es a priori aquí ahorita ahorita es que me voy a ser rico no así no funciona España y creo que en ningún lugar del mundo ninguno la realidad querida comunidad es que mucha gente aquí en YouTube y en Internet vende mucha fantasía vende demasiada ilusión y quiere hacerle creer a los demás que vive por encima de sus posibilidades que tiene aquí una cantidad de dinero que no es real o están haciendo algo raro o están en cosas extrañas pero alguien normal alguien con un sueldo normal ¿vale? por cierto la ley Raider va a entrar en vigencia las únicas personas que ganaban un dinero extraño o sea fuera de lo normal más de lo normal era la gente que se dedicaba a la repartición que te podía ganar dos mil tres mil euros al mes pero después de agosto cuando derroben la ley eso va a pasar a la historia van otra vez nuevamente a ganar como el resto de la población mil mil doscientos todo el mundo como la gran mayoría porque esto es una especie de como de socialismo aquí encubierto para que todo el mundo gane más o menos lo mismo para que te hagas una idea repito aquí ganar tres mil cuatro mil euros al mes es complicado no es imposible pero sí es muy poca la gente que el lugar y mucho menos si estás llegando y no tienes amigos no tienes contactos no conoces a nadie no tienes experiencias no sabes cómo funciona el sistema y obviamente todo eso tiene un valor por eso te digo que pases por patrio ¿para qué? para ahorrarte tiempo la gente que no entiende eso que dice no yo voy a ah bueno vaya y patee en la calle baja y patee en la calle después no diga que yo no se lo advertí aquí la vida está complicada no es imposible no no o sea no es que no se pueda si se puede pero créame que está dura complicada porque hasta para ganar mil euros está difícil conseguir un trabajito de mil euros yo creo que me dejas aquí en los comentarios aquí abajo déjame los comentarios cuánta gente no veía el canal diciendo Gregorio es un pesimista Gregorio lo que pasa es que él no quiere que nadie venga para España lo que pasa es que Gregorio es un mezquino Gregorio es un egoísta yo quiero que tú me dejas que abajo en los comentarios cuántas personas han venido o tú mismo que has venido para acá y te has dado cuenta y te has dicho cuánta razón tenía Gregorio coño Gregorio de verdad que se quedó corto no exageraba yo pensaba que estaba exagerando y se quedó bueno se quedó a tres pulgadas o sea cortito de lo duro que es vivir aquí sin un trabajo fijo sin conocer a nadie sin una red de contacto sin familia y por eso te digo mucha gente a mí me ha dicho Gregorio tienes 40 años y vives en un piso compartido sí porque he aprendido a ahorrar yo pudiera vivir solo sí pero si vivo solo vivo arruinado vivo pagando vivo trabajando para el dueño del piso que eso es la tontería más grande del mundo aquí si tú quieres tener cositas quieres tener coche quieres tener aparatos buenos tecnología vivir mañana 20 bien pues tienes que apretarte el cinturón si tú no entiendes que eso si tú no o sea no te entra en la cabeza de que tú tienes que vivir un poco austero o sea la austeridad para que el dinero te rinda aquí no podemos tener la cultura esa que traemos de allá de Sudamérica de malgastar venga yo invito venga tal mira aquí aquí los hombres aprenden a ser fieles ¿por qué? porque aquí salir con mujeres es caro en todas partes aquí los tipos salen con sus evites ya con decirte que se traen hasta la mujer de ella del pueblo porque aquí no pueden ligar porque aquí todo es dinero todo es dinero espero que te haya gustado el video espero que haya sido de utilidad deja un like bien grande si te gustó compártelo con quien tú creas que le puede ser de utilidad y recuerda recuerda siempre yo soy Gregorif y esto se llama una alternativa porque siempre 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 hay una alternativa y España claro que si vale la pena si tú quieres ganar más pues te ponte a estudiar ponte a buscar otras alternativas ponte a buscar nuevos ingresos pero estoy hablando de la media de lo básico de lo sencillito si usted quiere ganar más dinero prepárese conozca a gente búsquelo si te quiere besar busca la bomba y piensa en mi abuelita ¿vale? hasta otra yo no soy no